Al informe que recibiré hoy con la señora ministra de Cultura, pues haré lo que es lógico en este caso, es recibirlo, leerlo y estudiarlo, o desde un ministro de la Presidencia, hablaré de eso y de la necesidad con la señora ministra al respecto y estableceremos a partir de ahí el proceso que se necesite para darle trámite a ese informe según lo solicitara por día el Consejo del Gobierno. No hay ninguna cosa extraña en ese procedimiento, seguiré lo que el sentido común y la responsabilidad supieren. Presidente, ¿usted ha hablado de destituir a la ministra? No, no, porque me parece que lo primero que tengo que hacer es recibir el informe y estudiarlo. En segundo lugar...